El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, lo llevo en mi corazón, mi nieto, adiós. ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que aquí se está estando la paz en mi país! Petro se reelige. Petro se reelige. Gracias, gracias. La predicción del astrólogo Daniel Daza que puso a temblar al uribismo. Daniel Daza es un reconocido astrólogo colombiano que tomó mucha popularidad en el país durante la época electoral debido a que acertó en que Gustavo Petro sería el nuevo presidente de los colombianos, por lo cual muchos de sus seguidores le han consultado en los últimos meses por el futuro del país durante el nuevo gobierno. Hay dos personas de signo a Aries, precandidatos a la presidencia. Igualmente, el tolimense estuvo como invitado en el programa La Calle y reveló algunos detalles con respecto al mandatario. Lo está diciendo Daza hoy. Y eso lo van a ver ustedes más adelante. Primero. El astrólogo, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese espacio televisivo para puntualizar que Saturno no lo ha afectado tanto, puesto que el presidente de la república es de signo a Aries. Cabe recordar que Daniel Daza aseguró en Instagram a finales de 2022 que había tomado la decisión de salir de Colombia debido a que las amenazas en su contra aumentaron bastante. Asimismo, señaló que viviría temporalmente en México, al menos mientras se calmaba el panorama. Hay un Aries que desde hace mucho rato está intentando ser presidente. A grosso modo, en Colombia todo está muy polarizado y más el tema político. Los últimos meses después de haber hecho la predicción de Petro corrieron todo tipo de amenazas. Ahora tengo amenazas mucho más fuertes donde ya me han localizado en mi residencia en Colombia. Son mensajes muy subidos de tono y por eso, con mi manager, decidimos que yo tenía que salir del país, precisó en aquel momento. El astrólogo, además, había manifestado que próximamente compartiría con todos sus fanáticos una delicada predicción sobre un político muy importante de Colombia. Pese a que no reveló el nombre, el tolimense puntualizó que es un personaje muy reconocido y que está pasando por un momento crítico. Adicionalmente, reiteró que no se trata del presidente Gustavo Petro. Pero hay otro Aries que está cogiendo mucha más fuerza. Petro se reelige. Petro se reelige. Petro se reelige. Ok. Y eso lo van a ver ustedes más adelante. Afirmó el astrólogo. Otro de los aspectos que el astrólogo tocó fue sobre algunos problemas de salud que el mandatario sorteará y que dificultarán en gran medida sus labores como gobernante. Sin embargo, en temas en los que Gustavo Petro ha centrado su gobierno, empezarán a tener claridad y le irán favoreciendo en su desarrollo como lo son las reformas que está gestionando. Bueno, venimos de un episodio algo truculento alrededor de la ONG RD que nos trae a estas circunstancias. Le toca a usted recoger la entidad, investigar a fondo si es necesario pasar los datos a las autoridades competentes. Además, indicó que habrá más escándalos que irán desestabilizando este gobierno, pero el como es Aries, al final terminará siendo un buen líder. Hasta el momento, el presidente Petro no ha abordado directamente esta cuestión en sus declaraciones públicas, manteniendo una postura similar a la adoptada durante las campañas electorales. Sin embargo, la reacción de la oposición, particularmente del Centro Democrático y otros sectores conservadores, ha sido de marcada preocupación. Estos grupos han intensificado sus esfuerzos por movilizar a la opinión pública a través de marchas y campañas de desprestigio, muchas veces amplificadas por medios de comunicación afines a la derecha, reflejando la profunda polarización que caracteriza el actual contexto político colombiano. Además, la propuesta del presidente Gustavo Petro de consolidar un partido único, denominado el Pacto Histórico, con miras a las elecciones presidenciales de 2026, continúa suscitando diversas reacciones. Anunciada el sábado, 20 de enero, esta iniciativa ha provocado una mezcla de emociones en el espectro político colombiano, para un segmento significativo de la población. La perspectiva de unificar las fuerzas progresistas en un solo partido trae consigo esperanzas de cambio y progreso. Aquellos que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, destacan los avances sociales y económicos que, han caracterizado su mandato, y ven en esta propuesta una oportunidad para consolidar y avanzar estas políticas. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.